Puede ir, no sé, echado, no sé cómo decir. Bien, Gaby. Buenas noches, Gabycita. Lo que tú estás preguntando respecto a fundición, la consulta que tú me estás haciendo, tú me dices que si yo quiero en este caso, a ver, vamos a dar la pantalla a compartir viendo justamente esto, ¿no? Tú dices, ¿influye mucho que la pieza esté en esta posición o que la pieza esté inclinada o que tenga, digamos, otra forma? A ver, vamos a ver en este caso si podemos observar acá, ¿no es cierto? Aquí veremos en defectos, aquí está, ¿no? Que la pieza esté inclinada, que esté lateral, que esté horizontal, influye mucho. Ah, la respuesta es la siguiente. ¿De qué depende eso? Depende mucho de qué tipo de modelo estás empleando, si es un modelo desechable o un modelo permanente. Mira, por ejemplo, aquí vamos a hacer una pequeña ampliacióncita, ¿ya? Este, por ejemplo, y esto a ustedes les he mostrado, ¿no? Les he mostrado incluso estos modelitos que teníamos amarillos pintados justamente, que eran de unos bujecitos. Este que son modelos partidos. ¿Por qué son modelos partidos? Porque uno se va a quedar en la caja superior y otro en la caja inferior, ¿no es cierto? Eso va a pasar. En este caso, esta partecita va a ir a la caja superior, hacia arriba, y esta va a ir a la caja inferior, hacia abajo, allá. Entonces, ¿no? Pues aquí ya estamos predimensionando y preestableciendo cuál va a ser la posición. ¿Por qué? Porque estos son modelos permanentes. En el caso, como en nuestro caso, lo que ustedes estén haciendo, vamos a utilizar nosotros politerino expandido, ¿no es cierto? Entonces, vamos a usar plastoformo. ¿Cómo es plastoformo? ¿El molde es desechable o permanente, Gaby? Desechable. Entonces, no interesa cómo esté. Obviamente, eso sí, tiene que estar en una posición que facilite la colada como tal, que esté inclinado, que esté, digamos, en una posición horizontal, o una posición inclinada en una posición vertical, no interesa. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a retirar el modelo. El modelo lo vamos a encapsular por completo de forma delicada con la arena y de ahí vamos a hacer la colada, ¿no? Como el mineral no nos retiramos, eso no interesa. ¿Cuándo sí interesa? Interesa mucho cuando vamos a hablar, en este caso, de los modelos permanentes. ¿Ya? Ahí sí, ahí sí interesa. ¿Ok? Entonces, ustedes inclinenlo, pónganlo de costado, de cabecita. Como vean, es más, conviene que lo hagan así. ¿Por qué? Porque ustedes ya están pensados, en este caso, como modelistas metalurgistas. El modelista tiene que dar todas las vueltas necesarias para facilitarle el proceso de colada, ¿no? Y después de que él ya sabe por dónde es la mejor colada, de ahí de 100, él define cómo va a separar los modelos, si es que estos son permanentes, o él sugiere que sean modelos desechables, por la dificultad en el caso de la fabricación de la pieza. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no, Gaby? Sí, ingeniero. Ok, muy bien. A ver, entonces, Julio, Gaby, esito, no tengan miedo. Hagan ustedes el trazo, ¿no? Sin miedo hagan el trazo. Yo quiero justamente, como, una vez volvemos, así, sí, sin miedo. Agárense, digan, yo quiero el modelito así, lo voy a tener de esta forma. Lo que yo quiero acá es darle, qué sé yo, ¿no? Luego aquí vamos a entrar, solamente para darle un poquito más de ok, ¿no? Es decir, aquí va a estar, este va a ser el alimentador. Quiero que mi alimentador tenga, yo qué sé, formas, vamos a aplicar en este caso una forma que sea mucho más, digo, ¿no? Yo quiero que mi alimentador sea, ya, yo voy a combinar dos. Va a ser este cilíndrico y luego pongo abajo una media esfera. O sea, en nuestro caso, como el modelo es desechable, todo eso se puede hacer. No hay ningún problema porque vamos a encapsular, todo esto se va a encapsular con madera, ¿no? Entonces, el alimentador, el bebedero, en este caso el bebedero, este que es el bacín, ¿no? Este que es el pozo, todos los canales y la pieza en sí van a estar solamente limitados, ¿por qué? Por el encapsulamiento. Entonces, no vamos a tener que retirar. O sea, en este caso, si no que tuviésemos que retirar esta piecita, es muy probable que todo lo que está aquí, la plaquita, lo que está con verde, este amarillo, hasta aquí el verdecito, esté en la caja inferior. Esta parte azul, el amarillo, el amarillo acá y el bebedero, o sea, el bacín bebedero, la parte cilíndrica del molde, de que es el modelo, y el alimentador estén en la caja superior, ¿no? Lo de aquí abajo, caja inferior, y lo de aquí arriba, caja superior, ¿no? Eso si fuera, en este caso, moldes permanentes. Si este fuese un molde desechable, no interesa porque todo vamos a encapsular. ¿Ok? ¿Listo? Ingeniero, una consultita más. Lea la parte de la colada o el canal de colada, ¿tiene que estar a la estructura de la pieza? ¿O puede, o al medio? Lógico sería a la estructura de la pieza en la que vendría a ser la base, ¿no? ¿Para qué llene? ¿Algo así? Sí. Mira, el canal de colada, dices tú, ¿no es cierto? A ver, aquí vamos a ver, para que se entienda un poquito mejor yo. Aquí. Este es el canal de colada. Este verdecito, este verdecito. Porque mira, por aquí va a entrar el caldo, ¿no es cierto? Por aquí va a entrar el metal caliente, entra el vasín, pasa el bebedero, y va a entrar justamente, va a alimentar por aquí, va a chocar el quesito, y por aquí va a empezar justamente a ingresar metal caliente, por aquí va a empezar a ingresar metal caliente. Al mismo tiempo también, por aquí también, ¿no? Casi al mismo tiempo por aquí va a ingresar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es tu consulta? ¿Me decías que si esto puede estar así o así? No, no, no. Era, mejor dicho, el, o sea, el canal de ataque. Que debe estar, digamos, al ras de la pieza, como se muestra en la segunda, digamos. En la parte, sí. Esa tendría que estar, sí o sí, al ras, o puede ir al medio, digamos. O sea, a ver, solamente para entender. Tú me estás diciendo, si esto puede ser, le ponemos el colorcito y a ese color. Tú me dices, si conviene que esté ahí, o conviene que esté ahí, ¿a eso te refieres? Digamos que ese, ese paralel epípedo tiene una altura de 15, y que esté a la mitad de esa altura. ¿Eso interfiere mucho? Ah, ya. Buena pregunta. Conviene, generalmente conviene que esté por abajo. ¿Por qué? A ver, ahorita te voy a aclarar esto. Buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. ¿Ya? Puede que nosotros tengamos este, este temita. ¿Sí? Puede que esta va a ser la pieza. ¿Ya? Y este va a ser el canalito. Lo vamos a pintar en este caso de negrito, como está acá. La pregunta es, ¿no? Tú me dices, conviene que esté hacia abajo, conviene que esté al centro, conviene que esté hacia arriba. Eso me dices, ¿verdad? Sí. Sí. Idealmente debería estar aquí al medio. ¿De qué depende eso? ¿De qué tan ancho, en este caso, es justamente, de qué tan alto es esto? O sea, ¿cuánto es el alto de esto? De aquí a aquí, ¿cuánto es el alto? Eso es, ¿no? Depende mucho de eso. Y depende también, obviamente, de qué tan alto va a ser esta partecita, también, del canalito, ¿no es cierto? De qué tan alto va a ser esto. Idealmente debería estar al medio. Idealmente. Generalmente suele estar aquí. Generalmente. En la parte alta. Exacto. Generalmente suele estar ahí. ¿Por qué? Justamente por la parte del moldeo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que aquí es donde va a venir todo lo que es, este va a ser el nivel, en este caso, de la caja inferior, ¿no es cierto? Ese va a ser el nivel de la caja inferior. Entonces, si este va a ser el nivel de la caja inferior, ¿qué podemos decir? Bueno, simplemente vamos a decir que esto lo que necesitamos es tratar de cambiar. O sea, ¿cambiar en qué sentido? Vamos a moldear y vamos a poder nosotros apisonar la pieza como tal y el canal como tal al nivel de la caja inferior. Porque recuerda que esto se voltea, ¿no es cierto? Sí. Cuando hacemos, en este caso, el moldeo, a esto lo vamos a agrupar para que se entienda. Esto lo agrupamos. Ahora sí. Lo vamos a agrupar un poquito. Ah, no, esto no es así, esto no es así, esto se va a agrupar. Este más, agrupamos. Ahora sí. No quiere agruparse esto. Ahora es muy bien. Agrupamos. Recuerda que se va a moldear así, ¿no es cierto? Sí. O sea, vamos a poner la cajita así, vamos a moldear. Aquí vamos a poner la arenita. Esto va a estar así, va a estar, ¿verdad? Aquí va a enchar la arena, ¿no? La arena va a enchar en toda esta partecita. Aquí va a enchar la arena. Entonces, por eso conviene que en este caso, el canalito este que tú dices, que es este otro, este, este canalito, que es este mismo, esté justamente al ras, ¿no? Pero en la parte superior. Que cuando vamos a voltear para el desmoldeo, esto va a estar justamente ahí, ¿no ves? Ahí va. Sí. ¿Sí? Ok, buena pregunta, buena pregunta. A ver, ¿alguna preguntita más, José? José salió, ¿no? José escapó. Uy, sí escapó. Ya. No hay problema, Gaby. Entonces, eso, por favor, este, sin, sin miedo, mándenme ustedes el dibujo, que yo lo necesito justamente, es el dibujito. Esto necesito. Este dibujito es el que yo necesito. Con este dibujito ya vamos a poder hacer los cálculos y demás. Esto es lo que necesito, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer justamente, miren, la colada va a ser por acá, ¿no es cierto? La colada va a ser por acá. Sí. La colada es por acá. Y no es con ustedes, según el diseño que ustedes tengan. Vamos a decir, ah, esto va a entrar por acá, va a llenar por acá, va a entrar. Entonces, vamos a hacer un proceso de simulación para ver cómo es. Ese es el objetivo. Ya, entonces, envíenme lo más antes posible esas piecitas. El día lunes podemos verlo o el miércoles si quieren, a más tardar, ¿ya? Pero hagan ya el trazo ustedes. Recuerden lo que les he recomendado, ¿no? ¿Qué les he recomendado yo? Les he recomendado esto, las, las, las dimensiones, ¿no es cierto? Les dije, puede ser a 1.5 o hasta 2 centímetros. ¿De qué depende que sea? De qué tan grande es la pieza. Por ejemplo, díganme si la cadena de colada. Esto, por ejemplo, aquí, a ver, le ponemos aquí la flechita, ¿dónde estamos? Un filipisita. Ok. Esto. Esto que vamos a ampliar. Para que se note mejor. Ahora sí. Esto. Esto que estás viendo, esto es 1.2. ¿No es cierto? Al otro lado tenemos 1.2. El largo va a ser 38. Entonces, vayan considerando esto. Más o menos, como la dimensión de la colada. Si es 1.5, no interesa. Si le pones, aquí puede ser, digamos, 1.5, ¿qué cosa va a variar? Va a variar justamente esto, ¿no es cierto? Esto va a variar. El volumen. Exacto. Si le pongo 2 centímetros, va a variar, va a ser obviamente más. Y eso justamente, ustedes tienen que ir jugando con eso. Recuerden que si también es muy delgadito y la pieza es bastante grande, no va a solidificar en medio camino. Vamos a tener una junta fría ahí y eso va a impedir justamente el llenado de la pieza de completo. ¿Ya? Sobre eso vayan trabajando. Les dije eso, ¿no? Vayan considerando, puede ser de 2 hasta 1.5, 1.1. La colada puede ser 2, aquí sea 1.5, 1.1. No interesa. ¿De qué depende? De las dimensiones de sus piezas. ¿Listo? Sí. Ingeniero, ¿qué se llama? ¿En cuánto tiempo enfriaría? ¿En cuál tiempo solidifica, dices? Ajá. ¿Una vez hecha la colada? Sí. Nosotros vamos aquí, ¿eh? A ver, para que te entiendan. Una vez hecha la colada, al usar la piecita, vamos a colar, se va a alimentar, depende mucho del tipo de metal que estamos trabajando. Por ejemplo, si fuese aluminio, en función del volumen, vamos a hacer una pieza de más o menos, unos, diríamos, unos 3 kilitos, a los 15, 20 minutos, yo ya podría desmoldear, porque ya hay una solidificación que no hay. Si la pieza es más grande, obviamente se requiere de mayor tiempo de solidificación. Eso también se puede ver en tablitas, pero un promedio para una pieza de unos 5 kilitos aproximadamente, conviene dejar una media horita, ¿no es cierto?, que esté solidificando, porque si va a solidificar bien la pieza. ¿Cuál es el problema? Muchas veces solidifica por la parte externa, pero la parte interna todavía sigue en estado líquido, y eso nos ha pasado, incluso les ha pasado a muchos colegas allá en la escuela, que no han dado el tiempo de solidificación necesario, han tratado de desmoldear antes, y la pieza incluso en estado líquido ha salido a la pieza, porque no le ha dado el tiempo, o sea, faltaba solidificar. Depende mucho de que estemos solidificando. En el caso del aluminio, si le damos media hora, está muy bien. En el caso del fiesgo, bueno, si hablamos del bronce, silatones, hay que darle una hora o una hora y media de solidificación, por lo menos, ¿no? Si es de fiesgo fundido, al día siguiente, es decir, hay que desmoldear, conviene eso, ¿por qué? Porque es alta la temperatura y esto sigue en estado líquido, externamente ya solidificado, pero internamente sigue en estado líquido, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Esther. Dime, dime. Yo me refería, digamos, cuando usted ha dicho, cuando, para hacer la parte de los cálculos de los canales de colada, si es muy delgado, usted dijo que se enfría más rápido. Exacto. O sea, para ese proceso, ¿cuánto tiempo más o menos tendríamos para hacerlo? ¿Ejemplos? Algo así. Tú dices más o menos para estas dimensiones. Ajá. para estas dimensiones, ¿no? Para esto que es 1.2, 1.1. Para, sí, para poder determinar, digamos, más o menos, un, para tratar de determinar cuánto de dimensión tendría que tener nuestros canales para que no sobrepasen el tiempo de enfriamiento que va a tener. Ya. Mira, para eso, como te decía, estimada Gabicita, existen tablitas. Hay también cálculos, ¿ya? El cálculo justamente está en función, en este caso, ¿a qué? Al tiempo de solidificación. El tiempo de solidificación depende mucho del tipo de metal, A ver, vamos a ver aquí una tablita. Solidificación del aluminio. de aluminio, ¿no? Aquí está. A ver, aquí tenemos una pequeña tablita. Este, a ver, te voy a compartir la tablita para que vayas observando. Ok, ya, bien, tenemos aquí una tablita y en esta tablita más o menos nos dice el tiempo de solidificación, ¿no? Dependiendo, tenemos una relación exponencial, ¿no? Logaritmo de T, justamente, es lo que nos da. Y esto está en función justamente de la temperatura que nosotros vamos a ganar. Esta tablita, por ejemplo, esto nos permite medir con mayor claridad la solidificación. Esta, esta, esta que estamos viendo acá. ¿Ya? El tiempo que va a empezar la solidificación es el tiempo en función de la temperatura. Esto nosotros podemos calcular según el calor sensible y el calor latente. Con eso nosotros podemos calcular esta, justamente, este tiempo de solidificación. Y por eso es que yo quiero que ustedes hagan su dibujito. Para que no nos compliquemos mucho como estamos en fundición 1, porque eso ustedes lo van a ver en fundición 2 y también lo van a ver en fundición 3 y 4, sobre todo en 4 cuando ya veamos con qué respondido. Ojalá lo veamos conmigo. Por eso les he recomendado que en este caso ustedes trabajen con las dimensiones que están acá, de 2 a 1.5. A eso yo les he pedido que haga. ¿Ya? Pero ese cálculo lo podemos hacer. Ahora, si estás interesada en hacer el cálculo, me dices, no hay problema, contigo podemos programar una sesión y con los que estén también interesados en hacerlo y lo hacemos. ¿Sí? Ya, ingeniero. Ya. No hay problema, conmigo lo vamos a hacer. Entonces, podemos nosotros trabajar en esta tablita porque es en base justamente a esto, en base a calor sensible a calor latente porque está en función de la cantidad de metal que vamos a emplear, pero también justamente del espesor de la pieza y eso lo vamos a revisar. De eso no hay problema, lo vamos a ver conmigo. Yo no quería adelantarme mucho en esa partecita porque esos cálculos lo van a ver en fundición 2, 3 y 4. Pero si estás interesada y quieres avanzar un poquito antes, lo hacemos conmigo. ¿Ya? Por lo pronto, consideren esto de 2 por 1.2 puede ser y a largo que ustedes vean conveniente. ¿Ok? Bien. Bien, muy bien. A ver, ¿alguien más tiene alguna consulta? A ver, a todos los que están ingresando de 100, ya una vez más les repito, ¿sí? Por favor, en este sentido, traten, traten ya de entregar este dibujito, el dibujito como tal. Aquí está, en este caso, el alimentador, vacín, bebedero, pozo, canal de colada, en este caso, que son los verdes, canal de ataque, que es este, ¿no? Estos son, estos verdecitos internos, el alimentador. Este síntico ya tienen que hacerlo. Háganlo, por favor, háganlo, así va a ser más fácil también que ustedes. Podemos hacer un proceso de simulación y corregir la posición para que ustedes ya puedan cortar su plazo, permito, y llegando ya a las, volviendo a las actividades, ya tengamos toda la, toda la amplitud, en todo caso, para poder trabajar ya en sus piecitas, haciendo previos ensayos de colada con otras piezas que tenemos allá también. En este caso, de moldes permanentes, ¿sí? A ver, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta? Muy interesantes las preguntas de Gaby. Voy a preparar, te, te, te respondo, Gaby, entonces, si tú estás interesada justamente en determinar el tiempo de solidificación en función del espesor, me dices, ingeniero, si quiero hacerle los cálculos o los ensayitos, voy a buscar justamente algunos ejercicios que se puedan aplicar en nuestro caso y lo hacemos, ¿ok? Y los que estén interesados también lo vamos a hacer, ¿sí? Para los demás, a ver, ahorita he hablado con el grupo de los lobos, con un grupo de los lobos, los demás, por favor, una vez más a todos, traten, traten, traten de hacer ya nomás su, su, su diseño, su diseño como lo han hecho ya, como están entregando algunos, por ejemplo, hay uno que hemos mostrado justamente en el anterior video aquí, ¿no? Entonces, espadita ya ha hecho justamente aquí, voy a hacer mi canal de colada, mi canal de ataque, ¿no? Entonces, esto tiene que ir justamente mejorando, el origen, me tienen que enviar eso para después de eso hacer que, hacer los cálculos, los cálculos como corresponde, ¿dónde? Acá, ¿no? Saber justamente cuánto va, va en este caso a tener, o cuánto vamos a considerar en volumen del canal de colada, canal de ataque, basín, en todo caso este es el pozo, no es pozo, basín, pozo y bebedero, ¿no? Este es el pozo y el bebedero, ¿no? En función de eso justamente, basín, pozo y bebedero, ¿sí? Eso muchachos, porque ya la semana que viene, a ver, les pregunto a ustedes, ¿qué día pueden entregar el dibujito? No tengan miedo de equivocarse, es más, manden el dibujo y voy a decir, cambiamos estos canales y demás, eso lo vamos a hacer, eso no hay ningún problema, pero ya vayamos haciéndolo. A ver, los que estén de acuerdo en enviar el día lunes, así dibujos como este, como el que me han enviado así sin ningún problema en WhatsApp, ahí nomás, ¿no? un dibujito así, como este, el día lunes, tienen que entregar eso, ¿ya? Los que están de acuerdo en hacerlo el día lunes, por favor, levanten la manito o den like, los que quieren entregarse el día lunes. ¿Ya? Ok, muy bien, excelente, ¿ya? ¿Ya? Ya, entonces, el lunes entonces entreguen y los que hasta el lunes no pueden entregar, el miércoles sería el último placito, ¿ya? Por favor, vayan, vayan, hasta el lunes entreguenme, porque ya tenemos que hablar nosotros de tipos de hornos, ya tenemos que hablar también de defectos de la fundición y tenemos que hablar también de todo lo que tiene que ver en este caso con ya las herramientas, ¿no? Les repetía, vamos a hablar de esto, las herramientas, primero defectos de la fundición, vamos a hablar de tipos de hornos y después de todas las herramientitas como está en su dosier, para que ustedes lo vayan viendo y ya tengamos todo el conocimiento mínimo requerido para que cuando lleguemos otra vez a la carrera ya podamos meternos directamente y hacer la parte tática, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta? A ver, te pregunto, Gaby, ¿quieres hacer esos cálculos de solidificación en función de espesor? Sí, ingeniero. Ya, entonces voy a preparar algunos ejercicios, ¿ya? Para esa partecita, si no el día miércoles, el viernes los revisamos, ¿ya? Ya, ingeniero, pero entonces solo que... ¿Me decías, Gaby? Para el día... Para el día lunes, entonces, solo le presentamos los dibujos, ¿no? Sí, los dibujos no más, no pasa nada, porque el frío de dibujos, lo voy a decir, aumenta, agranda, en función de éxito, yo les voy a decir ya que codija, ¿no? Y codijiendo, recién hacemos el cálculo del volumen de todo lo que es canal de colada, ataque, etcétera, ¿ok? Está bien, ingeniero. Listo. Bien, señores, un gusto verles, por favor, vayan trabajando, no perderemos el ritmo, estamos yendo bastante bien, ¿ya? Tendremos este conocimiento que bien pasen los viditos. Vamos a tratar de comprimir los viditos. Selena, si escucho. Sí, Inge, Inge, una pregunta, yo ya tengo los cálculos hechos de la pieza, yo soy el, el Escudo de América, ya tengo, Inge, el dibujo, un canal de ataque, basín, todo en sí. Listo, papá. Y con mi compañera Marily, con mi compañera Marily, Inge, ya me han hecho los cálculos de sí. Súper. Y ahorita, solo tendría que sacarlo, el volumen total de toda la pieza con sus partes más y su masa. Listo. El lunes, entonces, envíame, cito, los revisamos, si quieren hacer el codijir, lo codijimos, porque vamos a ver pieza por pieza e ir haciendo una simulación de cómo es que va a ingresar la colada. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Sí, Inge, está bien. Excelente. Bien, muchachos, nos bajaremos el ritmo ya. Un abrazo para todos, cuiden su salud física, su salud mental, sobre todo. y, bueno, el día, atentos al día lunes para que me envíen y el día miércoles revisamos todo si no hay novedades. ¿Ok? Sí. También hemos grabado una partecita de esto, lo voy a subir así, grabado para las dudas que tengan, también lo pueden observar. ¿Ok? Inge, la clase el día lunes por la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Por la tarde tienen que enviarme, por favor, esos datos y confirmamos porque no están pasando clases los días en un caso especial solamente para decir a algunos de los días. ¿Ok? Gracias, Inge. Listo. Un abrazo para todos, muchachos. Cuídense, cuídense. Un abrazo para todos. Nos vemos la semana que viene. Feliz fin de semana. Chao a todos.